El único doctor que podría decir que los ha visto a todos desnudos, ¿no? Bueno, a mí no me ha visto desnudos. ¿No? No, no. A ti te... No, a la gran mayoría del show, porque casi todos vamos allá. Bueno, yo voy a empezar a ir. Bueno, pero el examen físico no se hace precisamente desnudo. Exacto. ¿A qué doctor vas tú? ¿A qué doctor tú has ido anteriormente? Porque siempre me dicen que me quite toda la ropa, yo estoy como preocupado. Bueno, hablando en serio, doctor, hoy vamos a hablar de esas dietas que hacemos, que a veces no nos funcionan, y también lo que es ser vegetariano, si es saludable o no. Efectivamente, José Antonio, porque ¿qué pasa? Que muchas personas hablan de ser vegetarianos, veganos, algún tipo de dieta. Hay una diferencia entre veganos, por supuesto, y vegetariano. Por supuesto, es importante. Los vegetarianos son las personas que comen vegetales, pero también incluyen en su dieta elementos que provienen de animales. Por ejemplo, el huevo, la leche, miel de abeja. Sin embargo, los veganos son personas que tienen una dieta mucho más estricta, porque solamente se alimentan de vegetales, frutas, no usan ningún tipo de alimentos que provengan de los animales, incluyendo la miel de abejas. Porque creen que son personas que protegen mucho a los animales y no quieren dañarlos de ninguna forma. No están de acuerdo con mantener estos animales, los pollos, no sé, las vacas o las cabras preñadas para obtener la leche, que es necesaria para muchas personas. Oye, tú sabes que mi esposa Lolita es vegetariana. Ella no come ni pollo, ni pescado, ni carne, ni nada de estas cuestiones. Pero nos ha venido una preocupación y es que más adelante, cuando queramos ser padres, ella le preocupa el hecho de quedar embarazada y ser vegetariana. ¿Hay algún problema con esto? Muy buena, muy buena pregunta, Santi. Realmente es buena, pero lo más importante de todo es saber, a veces ahora con nuestras redes sociales, todas las personas dan sus propias opiniones sobre ser vegetariano, vegano, la dieta de Atkin, que es más proteica. Si es importante, todos los suplementos que necesitamos en cada dieta, esto es una cosa seria, porque cambiar nuestros patrones de conducta de dietas es algo, un proceso que lleva su tiempo. Es bueno siempre asesorarse por médicos o por profesionales, nutricionistas, que realmente sepan qué está pasando. Por ejemplo, en el caso de Santi con la esposa, tienes que comer, por ejemplo, las proteínas necesarias, los ácidos grasos necesarios, muchas vitaminas, por ejemplo, la vitamina B12 que se ve en la carne, la carne como tal, en las proteínas animales. Pero tenemos que tener, las personas que quieren, que deciden hacer este tipo de dietas, hacer, por ejemplo, tener suplementos dietéticos que realmente suplementen, valga la redundancia, los elementos elementales para las funciones del organismo. Ya. O sea, sí se puede llegar a ser vegetariano y ser saludable. Sí, sí, claro que sí, por supuesto, incluso yo soy uno de los médicos, ¿no?, que siempre está en contra de comer mucha carne roja. Es deliciosa a muchas personas. Pero yo tengo un punto, sin ofender, ¿no? Yo tengo una amiga que ha sido vegetariana casi, bueno, toda su vida, desde que yo la conozco, y es gordita. O sea, no podemos confundir ser vegetariano y estar en la línea. Claro, porque es que si tú dejas de comer carne, pero te comes el pastelito de guayaba en la noche, no estás haciendo nada. Sí, por ejemplo, dentro de los mismos vegetarianos existen muchas clases. O sea, que no es solamente, y a veces tú dices, no, soy vegetariano, pero come otras cosas. O son vegetarianos, pero solamente comen carne blanca o pollo o pescado. O sea, es algo muy relativo en cada persona. Yo creo que las personas muy estrictas a veces pueden tener más problemas de salud, por supuesto, porque pueden tener déficit de algunas vitaminas o minerales. Sí es importante siempre, y por eso lo recalco siempre, como decía José Antonio, hay personas que son vegetarianos, pero realmente hacen una dieta inadecuada. Claro. Porque le faltan muchas vitaminas, también comen muchas cosas que realmente engordan. Aídas, un calón de helados. O hacen dulces, por ejemplo, que son vegetales, pero le echan mucha azúcar, y realmente estas son cosas que tenemos que eliminar de nuestra dieta. O sea, que no tiene relación a veces. Yo hablé con ella el sábado y estaba viendo a Don Francisco, o sea, el último programa. Muy emotivo, por cierto. Dos calones de helados. José, pero aconsejala, dile que vaya a donde es. Y yo le digo, oye, un pedazo de carne no está mal de vez en cuando. Pero usted sabe, doctor, que a mí, por ejemplo, me ha pasado, que por la influencia de mi esposa, yo he ido dejando un poquitito la carne roja como una o dos veces a la semana y me siento muy bien. Claro, porque el problema es que, mira, nosotros al principio, ¿no?, de la humanidad, éramos carnívoros casi todos, porque vivíamos de la caza, o sea, animales, de la comida, de la pesca, claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Se ha demostrado científicamente que la carne roja tiene propiedades muy beneficiosas, pero también muy perjudiciales. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, se recomienda comer poca carne roja, se recomienda más el pescado. Ahora, ojo con esto, tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, en el caso del pescado, el guay, o sea, el silvestre, es más beneficioso, pero muchos pescados que se crean en fincas para peces, a veces la alimentación no es correcta, a veces el plomo, muchos alimentos que están con hormonas para que crezcan rápido, esto nos afecta a la salud. Igual que el pollo, igual. Igual que el pollo, por eso siempre luchamos por la comida orgánica, que es la más deliciosa, que en nuestros países es la que existe realmente, pero es muy limitada. Bueno, vamos a abrir el consultorio del doctor Eddie Armas aquí en Tardes Calientes. Cualquier pregunta, cualquiera que sea sobre medicina, puede formularla en este momento en la línea caliente. Deje ahí la pregunta para el doctor Eddie Armas, 305-791-2107, 305-791-2107. Y si usted quiere bajar de peso de verdad con asesoría médica, llámelo a su oficina, también deje que él sea su médico de cabecera. El doctor Eddie Armas, 305-284-8483, 305-284-8483. En breve el hachismo, teca, en Tardes Calientes.